Hola, saludos una vez más. Les comparto otra receta de cocina aquí en La Razón de mi Sazón. Hoy prepararemos una receta muy sencilla como es un arroz con saldina. Para esta receta vamos a necesitar medio kilo de arroz, una lata de sardina, dos dientes de ajo, de esta cebolla vamos a usar solamente un pedazo, dos tomates, sal la necesaria, aceite el necesario. Y también vamos a necesitar un litro de agua. Lo primero que vamos a hacer, vamos a rallar muy bien el arroz. Vamos a rebanar un pedazo de cebolla. Y de igual manera fuimos picando el tomate. Vamos a agregar a la cazuela una cucharada de aceite y un poquito más. Para empezar a sofreír el arroz. Vamos a integrar el arroz para irlo sofriendo. Agregaremos un poquito más de aceite. Ya que estamos sofriendo el arroz, vamos a integrar el ajo y la cebolla. Ya sofrito el arroz por espacios de 5 minutos. Ya que empieza a tomar un tono doradito y que suena en nuestra cazuela, ya es momento de agregarle el tomate. Es momento de integrar el tomate. Agregamos 4 tazas de agua que equivalen a un litro. En lo que sofreímos el arroz con todos los ingredientes, pusimos a hervir el agua para integrarla después. Una cucharadita de consomé en polvo. Agregamos una cucharada de sal. En el momento que empieza a hervir el arroz con el agua, vamos a ir integrando la sardina. Agregamos una cucharadita de desidいる y al monthly que tragemos a la gloria. Agregamos la cucharada de sal. Driven y la sardina deイ yeahndrtam la pastillada se lesните con el ancho de los ingredientes. No estamos matando. Agregamos ça a hacer nada. Duplantado un sacos de madres. Agregamos mas en el cielo de unисл igien. Tapamos y dejamos cocer por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, así nos está quedando el arroz con sal. Ya el arroz está blandito, le vamos a apagar. Y lo vamos a volver a tapar y dejarlo reposar unos minutos más. Y así nos quedó el arroz con sal. Y lo vamos a acompañar con un caldo de frijol de la olla y una salsa de chile a machito machacada con limón. Y así es como lo come un tabasqueño. Espero que te haya gustado esta receta de cocina de cómo preparar arroz con sal. Te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita, déjame tus comentarios y regalame un like. Y esta es la razón de mi sazón. Gracias por ver el video.